...de esa gestión tenemos este equipo de trabajo, vean ustedes, este equipo de trabajo no está acá por una casualidad, está acá por una carosalidad, sepan ustedes que nos costó bastante la selección de... Y soy el supermercado de sus hijos, de muchos de sus hijos que están aquí también, algunos de esos muchachos, son los que compartimos a diario las actividades del Circuito 02. Yo no podría iniciar sin darle gracias a ellos, porque es uno de los sueños que he tenido como supermercado, poder proyectarnos a la población que yo más... Yo fui un maestro en casa y otros programas que había antes, terminé estudiando en el sistema formal, pero yo soy producto de zona rural y me formé en buenos pasos, así como ustedes. Con gran entusiasmo, comunicó la directora de la Escuela Santa Rosa de Río Nuevo, Wendy Rojas, a hacer inicio a las lecciones de educación para adultos en este centro educativo en Pérez Celedón. En este 2020, nuevamente se volvió a abrir la educación para adultos en primaria, y también comenzaron las lecciones de tercer y cuarto ciclo, en esos casos llegaron alrededor de 100 personas. Según la funcionaria, nunca es tarde para aprender, y por ello tomaron la decisión de gestionar para que las personas de la comunidad que no tuvieran la oportunidad de estudiar, lo pudiesen concretar. De esta manera, esperan que esta opción sea aprovechada. Gracias.